La emancipación de la música instrumental que había comenzado con el renacimiento alcanza su culmen en el barroco, existiendo además de un estilo de ejecución, otro de composición apropiado para cada tipo de instrumento. Desde Orfeo de Monteverdi encontramos la costumbre de indicar los instrumentos requeridos en cada ocasión. Surgen los mejores constructores de instrumentos de todos los tiempos, entre los que están Estradivarius, Amati o Guarnerius, que construyen instrumentos capaces de desarrollar grandes velocidades y producir sonidos brillantes. La orquesta aparece por primera vez como una formación fija con instrumentos de cuerda frotada, viento, timbales y continuo, normalmente violonchero y clavecín, dirigiéndose desde el clavecín. Contará con unos 25 o 30 instrumentos. Los elementos que van a definir la música instrumental barroca son Nacen nuevas formas como la suite, la sonata, el concierto, la fuga. Las técnicas empleadas son las mismas que en la música vocal, sobre todo en el policoralismo instrumental. Contraste entre los diversos planos de la orquesta, el total de ella, tuti, un grupo, concertino, el solista, solo, o sea, el estilo concertato. También los contrastes entre movimientos veloces y lentos. Se inventan nuevos instrumentos o se les da nuevo uso a los existentes, como a la familia de los violines. Se consigue que los instrumentos adquieran gran velocidad y tengan mayor capacidad expresiva y brillantez. También habrá grandes tratados de música instrumental que debemos destacar. El arte de tocar el clavecín, de Cooperín, o el tratado de flauta, de Quans. En cuanto a los instrumentos del barroco, se dejaron de utilizar varios instrumentos del renacimiento, mientras permanecen la trompeta, el trombón, la flauta, el órgano, el arpa y el clavichénbalo. Los nuevos son la familia del violín, el oboe, el fagot, el timar y la guitarra. El violín, viola, violonchelo y contrabajo forman el espinado rosal de la orquesta barroca. El violín es un instrumento de arco surgido durante el siglo XVI. Proviene de la viola de brazo. En los instrumentos de cuerda pulsada tenemos el achilaud, teóloga, chitarrone. El laud seguirá siendo un instrumento importante en el barroco, pero el gusto por lo grandes sonoridades hizo que a este se le añadieran cuerdas hasta la visión de un segundo clavijero. Aparecen todos estos instrumentos similares que se utilizaban sobre todo para la realización del bajo continuo. No se sabe muy bien cómo se pasa de la guitarra renacentista pequeña y de carácter popular a la del barroco, de mayor tamaño y cinco cuerdas, cuatro dobles y la primera simple. Aparecieron numerosos tratados en la época, que dieron mayor categoría al instrumento. El clavecín no aporta cambios significativos. Hasta el siglo XIX van a existir distintas construcciones con diferentes nombres. Su importancia es evidente y aporta una sonoridad inconfundible en el bajo continuo, con una peculiaridad que no permitía la posibilidad de realizar matices. El clavicordio, antecedente del piano forte, permitía matizar más que el clavecín. En cuanto a los instrumentos de viento, tenemos la flota de pico. Forma un grupo formado por sopranino, soprano, contra alto, tenor y bajo, teniendo un papel solista en muchas obras. La flota a traverso, construida de madera, sin llaves, se utiliza como componente de la orquesta. El salomó, de lengüeta simple, dará origen al clarinete. El oboe, evoluciona de la chirimía. El oboe de amore, característico por su forma ahombada al final del tubo, proporciona un sonido más dulce. El fagot, antiguo cromorno, con un timbre menos sonoro. Los trombones, origen en los sacabuches, con la opción de una vara móvil. La trompeta, dos tipos de ejecución, brillante, orquesta o solista, y suave, imita al cantante. La trompa, deja de ser un instrumento solista y Luigi la incorpora a la orquesta. El órgano conservó la claridad y brillantez, aunque consiguió un conjunto más suave y homogéneo. Se utilizaba para composiciones contrapontísticas, para melodías con acompañamiento, y la realización del bajo continuo. Los timbales se incorporan a la orquesta con Luigi, en su ópera Tess. Se avanzan en el tensado del parche, pero la afinación continúa siendo la de un sonido y su dominante. El bloques piel, de origen asiático, fue incorporado por Händel en su oratorio Saúl, y la pequeña percursión se sigue utilizando como acompañamiento a la danza o como accesorio de color en algunas óperas de la época.